En el marco de la jornada de las telecomunicaciones, varios organismos y entidades del municipio de Santiago de Cuba exponen los resultados de la gestión comunicacional que desarrollan. La cita tuvo lugar en el Parque Abel Santa María y participaron empresas como los Joven Club de Computación, el INDER, la Dirección Municipal de Cultura, Patrimonio, la Universidad de Ciencias Médicas y la Asamblea Municipal del Poder Popular, principal organizadora de la exposición. Decidimos montar esta exposición para que las entidades enclavadas en el territorio del municipio de Santiago de Cuba presentaran de qué manera sus iniciativas, cómo tienen diseñadas sus estrategias comunicacionales, cuáles son sus principales atractivos comunicativos, cómo interactúan con el pueblo y cómo ellos pueden gestionar sus principales funciones, su misión y las actividades de prestación de servicios de sus entidades para que les llegue esa información al pueblo y para que, por supuesto, se pueda desde la comunicación social gestionar el desarrollo. Igualmente tuvieron participación representantes de los nuevos actores económicos, medianas y pequeñas empresas que encuentran en la divulgación de sus productos la principal forma de desarrollarse. La exposición se constituye como el preámbulo al balance de comunicación social en el municipio Cabecera, donde se discutirán temas como hacer más efectiva la estrategia comunicacional de las instituciones, resultados del trabajo y proyecciones para la próxima etapa. El camarógrafo Rojeras Prón y Cinti Batao Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.